Por lo pronto vamos a conocer a don Leonardo y doña Marcela, y es que la historia de esta pareja, yo diría que es una historia motivadora y ejemplar. ¿Por qué? Bueno, porque son adultos mayores y eso los ha motivado más bien a alcanzar sus sueños, sueños que tal vez en algún momento quedaron ahí un poquitito atrás. De hecho, ellos mismos nos dijeron que a esta edad, ya como adultos mayores, decidieron hacer un viaje a su infancia y sí, volvieron a sentirse como niños para poder terminar una época que por diferentes razones dejaron inconclusa, pero ellos nos van a demostrar que nunca es tarde cuando uno quiera alcanzar los sueños. Leo, juega los cuernos para hacer la tarea. En este hogar, en la Unión de Tres Ríos, hay dos estudiantes muy especiales. Se trata de doña Marcela, de 52 años, y su esposo Leonardo, de 78. Volvieron a las aulas para aprender a leer y escribir. La Municipalidad de Tres Ríos inventó hacer un proyecto para que las personas que no sabían leer y escribir se metieran al curso que está andando. La pobreza, entre otras dificultades, impidieron que esta pareja pudiera terminar sus estudios. Doña Marcela llegó hasta primero de escuela y don Leo a segundo. Y muy contenta porque ya yo se pone el pala, se pone el mamá, se pone el papá, se pone el Leonardo, y se ve el nombre mío. Y ahí vamos. El amor y el apoyo incondicional han sido la llave de la felicidad de este matrimonio con 30 años de historia. Se lo cuento a un señor mayor, mucho más mayor que a mí. Bueno, él era mucho del doble. Él podía ser el abuelo mío. Le conté la historia de ella. Me dice, ¿y usted qué espera? Que se le robe el bolso. Yo nunca le llegué a hablar de noviazgo. No, 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 dame que a pura mirada y a pura mirada y pues, ah, ¿sabes qué? Ya le regalaba un besillo. Le sacaba un besillo en escondido que mi pueblo me iba a dar un tablazo. En este matrimonio de 30 años ya, la unión hace la fuerza y no solamente en el aprendizaje, en la escuela, a ver a lo que están aprendiendo actualmente, sino también en la cocina. Porque usted me dice que le gusta mucho cocinar y aquí tiene un muy buen ayudante. Sí, claro, él me ayuda a cocinar, se hace uno fiel, que viera usted qué fiel. Imagínate que ella me mata a los santos. Bueno, no, no, es que es muy cierto, pero imagínate que ella cuando tiene esas cositas, ella hace, digamos, tortillas con queso y tal vez ya uno está aburrido de comer pan. Entonces, mejor, o un platanito maduro con queso, asado, metido en el horno y ahí va haciendo cualquier lo que le salga, lo que le salga. La cuestión es volar diente, ¿ah? Cumplir sueños en conjunto, así como ver al otro hacer realidad los propios, es parte del éxito de un hermoso matrimonio. Doña Marcela tiene al rey de la cantada en su casa, luego de un reconocimiento que le dieron a don Leo en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Llorando, borracho, tu perdido amor, que en ellos recuerdos, meses, tus mentiras, que el cielo ni nadie te apiaga de mí. Entre todos aquellos que estaban cantando, lo calificaron. Entonces calificó la señora y califique yo. Cuando me dicen, Leonardo, se fue arriba usted. Usted quedó como rey aquí y la señora como reina. Así que vengan los dos y juntos y aquí tiene el pleno y se rajan a la distancia y me rajó yo con la canción. Siempre de la mano, en la salud, en la enfermedad, adversidades y retos de la vida. Así ha sido el matrimonio de estos robles. ¡Ay, qué bonito matrimonio! Me encanta que a pesar de que los años pasen, ellos siguen siendo como novios, siguen siendo románticos el uno con el otro y siguen también luchando por sus sueños como equipo. Por ejemplo, ellos nos dijeron que quieren juntos alcanzar ese título de primaria y después de secundaria y todo lo que venga. Pero qué bonito que se apoyen los unos a los otros. En este caso, que don Leonardo apoye a doña Marcela y viceversa, porque eso ayuda a que el trabajo en equipo tenga más éxito. Porque se apoyan. Si uno está ahí bajoneado y uno ya no quiere, el otro le mete el codazo y le dice, no, sí se puede. Y ese es el caso de esta pareja, de este matrimonio que es todo un ejemplo. No, y que nada más les ponemos una condición a Marcela y a don Leonardo, que por favor nos avisen cuando ya estén a punto de graduarse de primaria, luego de secundaria, para estar ahí acompañarlos y seguir retratando este empuje que ustedes tienen. ¡Qué lindo! ¡Qué historia más motivadora! Pero estoy muy segura que más en casa más de uno está diciendo, ay ve, ¿y yo qué digo? ¿Que ya estoy muy viejo para esto? No, 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 para nada. Más bien aquí doña Marcela y don Leonardo nos dicen, claro que sí, para adelante. Y si está acompañado, pues muchísimo más.